Merita, yo confieso que siempre he sido muy crítico del Estado de Israel, especialmente por el incumplimiento del Tratado de Oslo y los acuerdos posteriores. Sin embargo, nada de eso debe impedir, ni menos soslayar que uno condene, la crueldad y la brutalidad de un ataque tan despiadado civiles, hombres, mujeres y niños, cuando se cruza la barrera fundamental que, como decía Mónica, divide la resistencia o el derecho a la resistencia al terrorismo, y eso es cuando los objetivos son civiles y no son preferentemente militares. Aquí se cometió un error militar, además, entre otras cosas, porque todo lleva a pensar que Palestina, cuando esto concluye, si es que concluye, controlará menos terrenos que los que hoy controla. Fue un error político, porque le dio la excusa a Netanyahu para resolver sus problemas internos y lograr la unidad política que no conseguía. Y además fue un error estratégico, porque hizo muy difícil que la comunidad internacional pudiera reaccionar con fuerza a lo que también ha sido la respuesta israelí. Yo quiero salir de ese círculo y quiero decir que si el propio presidente de Israel dice que esto es una guerra, el impedir que a una comunidad le llegue agua, alimentos, energía, un corredor humanitario, eso es un crimen de guerra. Y quiero decirle con todo respeto al embajador israelí en Chile, que se quejó amargamente de que se había equiparado a Hamas con el Estado israelí, que lo que a ratos hace indistinguible a un grupo terrorista de un Estado es cuando la brutalidad y crueldad de la agresión se asimila a la brutalidad y la crueldad de la respuesta del agredido. Gracias.